Al Verdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Bueno, volvimos para tener a nuestro primer invitado. Vamos a hablar con Ernesto Zunde, porque está abierta la convocatoria abierta para 40 morales y 40 años de democracia. Así que, buen día Ernesto, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco de esta convocatoria y de este proyecto tan grande, porque hacer 40 murales requiere tiempo y trabajo. Sí, bueno, mirá, en realidad esto es algo que nos llega acá al área de desarrollo cultural de la comuna de Santa Isabel. Este es un programa del Ministerio de la Provincia, nosotros estuvimos reunidos también a través del Zoom con el Ministro Nyonch y demás referentes culturales de toda la provincia. Es algo que está propuesto por el Ministerio y que la propuesta justamente es, por los 40 años de la recuperación de la democracia, realizar 40 murales en toda la provincia. Entonces es que se abre esta convocatoria, que es un concurso, en realidad, donde pueden participar desde profesionales en la pintura o instituciones educativas, instituciones culturales que deseen participar. Y, bueno, va a haber un jurado compuesto por tres integrantes, que, bueno, te los voy a mencionar, que son de distintas localidades en la provincia, Vilma Tuzijón, Jorge Molina y Celestia Rizal Balaga. Ellos van a ser, y ellas, los y las encargadas de elegir estas 40 propuestas que tienen que ser realizadas en un espacio público, en una pared, en un tapial, en algún lugar público de cada una de las localidades en donde se propongan. Y, bueno, esto ya está abierta la inscripción. Así es que, bueno, va a estar, si no recuerdo mal, hasta el 16 de mayo abierta la inscripción y donde se van a dar los resultados también. Así que, bueno, es algo que, desde Santa Isabel, nos interesó mucho. Ponemos también el acento en estos 40 años de recuperación de la democracia. Nos interesó esta propuesta. Así que, bueno, la dimos a conocer a la comunidad y también a la región para que todas aquellas personas que deseen expresar algo lo puedan hacer. Bueno, genial, me encanta. ¿Y hasta cuándo está abierta esta convocatoria? Mirá, la inscripción y el tiempo de presentar bocetos y todo lo que tiene que ver es hasta el 2 de mayo. Nos mencionaron que se va a extender posiblemente unos días más. Hasta lo que sabemos hoy es hasta el 2 de mayo. Pero, como te digo, seguramente se va a extender. Este concurso tiene una premiación para cada uno de los 60 trabajos que fuesen seleccionados en toda la provincia de 160.000 pesos. O sea, el Ministerio de la Provincia va a dar como premio 160.000 pesos a cada uno de los murales que fuesen seleccionados. Pero, como otra novedad, también el Ministro Lleonch mencionó que todas aquellas propuestas que no fueran seleccionadas por el jurado, se les va a cubrir todo el material que necesiten como para concretarlo. Entonces, la idea es que cada una de las localidades, ciudades que quisieran participar o instituciones que quisieran participar, lo pueden hacer y al margen de las 40 que van a ser seleccionadas por este jurado que te mencioné, al resto de las propuestas se les va a cubrir todo el material, todos los insumos que necesiten para realizar la obra. Claro, o sea que cualquier persona que participe, después si quiere llevarlo a cabo, lo va a poder hacer tranquilamente a ese proyecto. Así es, eso es lo que nos habían mencionado. Así que cada artista o cada grupo o cada institución es la que va también que tener que elegir y brindar esa información al Ministerio, o sea, elegir la pared en donde se va a concretar la obra, donde se va a realizar el mural, mandar los bocetos correspondientes para que el jurado y las fotos, para que el jurado pueda evaluar las distintas propuestas y de esa manera poder tener en consideración y seleccionar los 40 murales elegidos por este trío de jurados que te mencioné. Entonces nos pareció desde el programa de Santa Isabel interesante la propuesta, nos contactamos, yo ahora te voy a leer el mail, en donde podrían, si hay algún interesado escuchándonos, inscribirse. Tienen que dirigirse a 40muralesporlademocracia.gmail.com y ahí van a encontrar todo lo necesario para esta inscripción, todos los datos y los requisitos que necesitan presentar para poder participar de este concurso. Que te repito, va a tener un premio de 160.000 pesos para cada uno de los 40 murales que fuesen seleccionados y como bien decíamos recién, el resto que no entrara dentro de estos 40, también va a contar con el apoyo del Ministerio de la Provincia en todo lo que tiene que ver con los insumos para realizar la obra. La idea es que en cada lugar, en cada área, en cada pueblo de la provincia, esté plasmado un trabajo por los 40 años de la recuperación de nuestra democracia en la Argentina. Sí, y una pregunta, hasta el 2 de mayo es la convocatoria y después aproximadamente cuánto tiempo van a ser que el jurado va a tomar la decisión de cuáles van a ser los proyectos que ganaron. Sí, por lo que mencionaron en esta reunión, que mencionaba con distintos referentes del área de cultura de la provincia en el que estuvo el Ministro Ñonch, los resultados van a estar el 16 de mayo. O sea, las inscripciones están dos y el jurado se toma esos días hasta el 16 de mayo para brindar los resultados. En caso de que se extienda la inscripción, bueno, creo que probablemente también se extenderá el plazo para dar a conocer los resultados de los 40 murales seleccionados, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy, lunes, la información que manejamos es que el plazo de inscripción es hasta el 2 de mayo y los resultados estarían dándose a conocer el día 16. Bueno, me encanta esa propuesta, me parece importante y me parece también algo que incentiva al área cultural, que está buenísimo. Así que nada, espero que le sigan llegando proyectos. Ojalá, ojalá que sí. La verdad que esta área se crea acá en nuestra localidad el año pasado con la gestión del actual presidente comunal, Pablo Georgis. Y bueno, viene trabajando todo el equipo tratando de aprovechar las distintas propuestas que se generan desde la comuna de Santa Isabel o las que nos llegan a través de la provincia o a través del ente cultural santarticino, en el cual también nos hemos unido. Y bueno, también propuestas que llegan desde Cultura Nación. Así que bueno, un equipo que tengo la dicha de poder estar coordinando las distintas actividades y bueno, trabajando muchísimo. Ayer estuvimos también con un evento cultural acá en un club de abuelos en donde se brindó una especie de milonga y peña con clases previas de los talleristas que trabajan en la comuna de Santa Isabel, talleristas de música y talleristas de danza. Así que bueno, como te decía, estamos trabajando mucho, felices y bueno, poniéndole mucho tiempo y poniéndole cuerpo a las propuestas que tienen que ver relacionadas y referidas al área cultural en Santa Isabel. Así que bueno, agradezco muchísimo también esta posibilidad del espacio que nos dan para contarle a toda la región lo que se viene generando en nuestra localidad. Bueno, muchísimas gracias Ernesto por la nota. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo. Nos estamos comunicando. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda mientras nos terminamos de acomodar y ya volvemos en más de la segunda mañana.